Salimos en el party hoy a recorrer las calles de la Ciudad de México, viviendo la intensidad del fútbol con muchas personas. Gente se salió del trabajo para enfiestar con nosotros. Y aunque se trató de una montaña rusa de emociones, estamos en la Embajada de Corea, hay calles cerradas, mucha gente. Y bueno, pues la verdad está el mariachi, está la fiesta, está todo lo que podemos pedir los mexicanos. Ya estamos muy contentos porque la verdad una cantidad de jóvenes se han reunido aquí en la Embajada de Corea para celebrar que estamos en octavos de finales con México. ¡Estamos en octavos de final! Quiero que me digan en una palabra qué sintieron cuando recibieron la noticia. ¡Emoción! ¡Emoción! ¡Súper emocionada! ¡Emoción y emoción! ¡México está vibrando todo lo que da en Corea también! Hay algo muy bonito, llega gente de todas las edades, vemos niños por aquí, ¿qué hacen aquí niños? ¡No, pues festejando! ¿Sin lugar a duda una buena oportunidad para vender? Por supuesto que sí. ¿Qué dijo? Yo veo gente, aquí vendo. Donde hay gente hay fiesta. ¿Y cómo va la venta? Bien, afortunadamente. ¿Y a cómo? Para los amigos a 15. A ver, a ver si nos hagan pasar. Señor ministro, ¿cómo está? Muy bien, muy feliz. ¿Qué opinas de la afición mexicana? Todos somos locura, incluido yo. Los mexicanos somos los mejores. ¿Lo podemos abrazar? ¡Ya eres mexicano! ¡Sí lo podemos abrazar! ¡Sí! ¡Él, él, él, él! Soy Chano Jurado, seguimos. ¡Sí! ¡Eguida con la pasión! ¡Este hay otro coreano! ¡Para que lo abracemos! ¡Eh, claro! ¡Coreano, hermano! ¡Ya eres mexicano! ¡Oye! ¡Estoy en shock que además hay un embajador! Es el ministro, es el ministro. Pero entonces no me importa. No, no, no. Oye, pero aparte, en lo que platicábamos es que educados, ¿no? Que son todos unos caballeros que ni se tocan, ¿no? Es como parte de su... ¡Como nosotros! ¡Y nosotros! La parquera le entraba el tequila. ¡Ah, cabroso! Oye, muy educadamente. Fíjate que no tenían obviamente contemplada la seguridad y apenas vieron que empezaba a llegar la gente y márquenle a la chota, a la policía privada, para que vengan a tener seguridad por cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque a Majo ya le andaba agarrando el cuello. El de la foto que subieron después que tenía la bandera de México, la de Corea, y él con su camiseta. Es real, o sea, si es el embajador, no el... Bueno, es que el ministro... Es que yo creo que sea que era el embajador, ¿no? Es que no vi la foto, fíjate. No, pero la de camiseta... A ver si no la consiguen para saber. Y decimos que así, México es apasionado, entonces de repente eso va para muy mal y nos aguitamos, pero cuando va de verdad esa pasión cariñosa, hermanable, es hermoso lo que sucede. Y aparte si algo le tenemos que agradecer desde el temblor, es que si Corea ha estado al pie de cañón con nosotros. ¡Gracias, coreanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!